Ven a nuestras palmas para que, oh Santo, caemos del cielo, de tu luz, tu rayo, fuente de consuelo, dulce y soberano, hueste de las palmas, se muestra el regalo. Ven, divina llama, ven, ven el cristiano, y su pecho llena, el amor sagrado. Danes de tu gracia, en favor declaro, la salud eterna, uso con tu Madre.